Tú me hablas a mí de Juan Juan que es un maricón. ¿Por qué no filma eso? ¿Por qué no filma que ellos no los dejan ir cuando nos hemos tomado? Porque él es tan parcial. ¿Qué hay en mi parcial? Danila, 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 por tu oferta. Son las parciales. Son las parciales. Sí, que verdad. bueno qu bueno y que no so ¿Qué es la de las otras? ¿Qué es la de las otras? Está muy agresado. Es famosa la de las otras. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que le querías hacer? Evitando que pasó a la de las otras porque hay muchas personas que están tomando su padre. Y estoy hablando solamente de eso. Ok. A ver, ¿cuál es tu historia? A esta parte la voy a editar y la voy a poner de primera plana. Ya lo he visto como mil veces, que es el nombre hermoso del mundo. Oye, qué experiencia filmarte en contra de alguien, ¿no? Eso la gente acá en la mano lo hace, ¿verdad? ¿Pero es que ustedes no quieren freedom? No, no, nosotros sí tenemos freedom, sí, y me encanta.